Es mucho lo que hemos hablado del jengibre. El jengibre tanto es cuando lo untas, cuando lo pones sobre tu piel, como cuando lo tomas, va a tener grandes beneficios para que puedas bajar de peso el jengibre. En uno de los productos que puedes encontrar, el jengibre, es este producto, se llama chupa más panza. Este producto extrae en todos los principios activos del jengibre y por medio de un gel va a penetrar por tu piel, va a penetrar en tu sistema, en tu abdomen, en toda esa zona donde tú pongas el chupa más panza y entonces va a ayudar a que la grasa se degrade adecuadamente y pueda salir por la orina. Pero también el jengibre te lo voy a recomendar. Lo tomas así, pero también lo puedes hacer en tu casa. Raya un trocito de jengibre, rayalo. Vas a tener como una cucharadita de jengibre y una cucharadita de la de sopa. Eso va a estar lleno de jengibre rallado. Esto vas a poner a hervir agua, pone a hervir más o menos un litro de agua. Le pones esta cucharadita, le vas a trocear una piña, le pones dos cáscaras de piña y ponle una rajita de canela. Entonces eso lo pones a hervir en un litro de agua y ya una vez que esto te lo tomas en la mañana, a mediodía y en la noche, van a ser tres tomas, eso va a ayudar a que tu grasa salga, tu grasa abdominal y vas a perder peso. Y vas a perder peso. Ah, también le puedes adicionar un medio limón, se lo exprimes bien y eso te va a ayudar a bajar de peso. Y recuerda, puedes usar el chupa más panza también por la parte de afuera, puedes poner una faja, puedes poner un plástico, te va a ayudar a que elimines rápidamente chupa más panza. Es de milagros verdes y lo recomienda Don Calancho. Don Calancho. Recibe mil y un bendiciones.